El IBEX 35 se ha mostrado renqueante este miércoles presionado por los bancos y a pesar de las alzas de Telefónica. Los expertos insisten en que los niveles de sobrecompra siguen siendo altos, lo que nos hace estar pendientes de una continuación de los descensos. En el plano empresarial, la protagonista de la jornada ha sido Telefónica, después de que el Gobierno haya ordenado a la SEPI llevar a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de la operadora. El ámbito macro también ha tenido datos relevantes en esta sesión. El Banco Central de China no ha tocado los tipos de interés, en línea con lo esperado por el mercado. Los analistas preven ahora que Pekín baje los tipos el año que viene para apoyar la recuperación económica del gigante asiático. Además, el IPC de Reino Unido de noviembre ha caído al 3,9%, su nivel más bajo desde septiembre de 2021, y la confianza del consumidor americano y europeo sigue mejorando. Y superando previsiones.